Guardalo, ok, correcto, guarda tenso, guarda tenso, guarda tenso, híjole, oye ¿Qué le puede, qué? ¿Qué le puede, qué? Híjole, oye Híjole, 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 y agárrate, le das otro, le das otro, mire qué chulada, ahí le va señor, otra más, otra tigrilla, tradicional de lujo, dale ese, doy otro, ya lleva su regalo, dale todo, ¿lo quieres, jefe, 500, señores del remate? Páguenme 200 pesos, nos vamos, hola señores, 200, por ese paquete, nos queda amigo, 200 pesos, levanten su mano, porque nos vamos, ya que le toque el turno, al que sigue, al que sigue, 200, 200, no, guárdalo, ok, correcto, guárdate eso, guárdate eso, guárdate eso, híjole, oye. Páguenme 200 pesos, nos vamos, hola señores, 200, por ese paquete, nos queda amigo, 200 pesos, levanten su mano, porque nos vamos, ya que le toque el turno, al que sigue, al que sigue, 200, 200, no, guárdalo, ok, correcto, guárdate eso, guárdate eso, guárdate eso, híjole, oye, 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 oye. Páguenme 200, no, guárdate eso, 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 guá ¿Qué es? 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 ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.